Bienvenidos a la emisión del noticiero LPG de este 26 de junio. A continuación, las noticias más importantes. La atleta Adriana Escobar consiguió este lunes 26 de junio la primera medalla para la delegación salvadoreña en los Juegos Centroamericanos del Caribe 2023. La joven salvadoreña obtuvo el tercer lugar en remo femenino en peso ligero que se realizó en el lago de Ilopango. Ahí disputó su puesto con Melisa Márquez de México y Ana Jiménez de Cuba. La competencia consistía en remar dos etapas de 1.000 y 2.000 metros. Raúl Mijango, ex mediador de la tregua entre pandillas, continuará en prisión luego de la resolución de este lunes 26, donde el juzgado primero de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena de San Salvador no le otorgó el beneficio de libertad anticipada, basado en el tipo de delito y por considerarlo a él un riesgo. Mijango cumplió una condena de 13 años y cuatro meses de prisión por el delito de extorsión agravada desde el 12 de octubre de 2018. La Fiscalía acusó a Mijango de intervenir junto a los cabecillas de pandillas para cambiar la modalidad de extorsionar a una empresa arrocera, obligándola a entregar 6.000 dólares en productos distribuidas en partes iguales para las tres pandillas más numerosas del país. El ex mediador de la tregua también fue procesado por homicidio, pero fue sobreseído definitivamente. Además, fue acusado por agrupaciones ilícitas por el caso tregua, pero recibió sentencia absolutoria. Finalmente, fue procesado por el tráfico de objetos prohibidos y también le decretaron una sentencia absolutoria. Nayib Bukele y Félix Ulloa oficialmente volverán a competir para las próximas elecciones en 2024, esta vez bajo la bandera de nuevas ideas por la presidencia y vicepresidencia de El Salvador, respectivamente. La nueva postulación de Bukele tomó fuerza luego de una reinterpretación del artículo 152 de la Constitución, realizada por la Sala de lo Constitucional impuesta por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, al menos siete artículos de la Carta Magna prohíben la reelección presidencial en El Salvador desde la primera versión de esta en 1841. Algunos funcionarios, como Jorge Castro y Mario Durán, también hicieron oficial su precandidatura a alcaldes durante la jornada de inscripción del partido Nuevas Ideas, realizada durante el fin de semana pasado. Los combustibles en El Salvador experimentarán una nueva variación de precios, que estarán vigentes desde el 27 de junio al 10 de julio. De acuerdo a la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, la nueva tabla de precios reflejará un aumento de tres centavos al galón de gasolina especial, en el caso del diésel, aumentaría a tres centavos en todo el país, y en el caso de la gasolina regular, experimentará una baja entre dos y tres centavos. Esta variación de precios estaría influenciada por las bajas en las reservas de petróleo, además del anuncio del Banco Central de China, que informó sobre una disminución en las tasas de intereses para todo tipo de créditos, con el fin de dinamizar la economía. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.